Somos bandidos, guerreros y leyendas, siempre recordados por nuestras hazañas Muchos están presos, haciéndole tiempo y otros que suman y les prenden velas blancas y descansan en paz Siempre en el barrio hablamos de ustedes pa' nunca olvidar Que pa' ser bandido se nace y siempre vivo hay que jugar Que pa' ser bandido se nace y siempre vivo hay que jugar Que pa' ser bandido se nace ¿Cómo están mi corillo de leyendas, guerreros, bandidos TV? Hoy les hablaré de una leyenda de cagua, José García Cosme Conocido en la calle como Papocachete de la vieja escuela Un hombre fino que ayudaba a todo el mundo y siempre será recordado por los del caserío Turabo Se dice que Papocachete fue el autor intelectual de una fuga ocurrida el 17 de abril de 1991 Esa fuga ocurrió en la desaparecida prisión El Oso Blanco Donde un helicóptero aterrizó en el patio de la cárcel Papocachete siempre dijo que el gobierno de Puerto Rico tenía cierta responsabilidad Por los problemas relacionados con lo que se vende en las calles Como por ejemplo el polvo blanco Papocachete decía que el gobierno es el primero que lleva la violencia a los caseríos Que el gobierno tenía que darle más oportunidades a los jóvenes del caserío Y así había mejor comunicación y mejor vida para los caseríos Papo también dijo que la ambición lo llevó a llevar una vida donde se sufre mucho Él entró en ese mundo por la ambición al dinero Papo decía que él quería tener lo que otros tenían Decían que veía una persona con 25 dólares Él también los quería tener Esas mismas cosas lo llevaron a la perdición Papo cachete sale libre en el 2019 Y tenía que cumplir una aprobatoria de 8 años La cual no terminó Porque le dieron de baja el 2 de septiembre del 2019 A sus 62 años Muchos sufrieron esa pérdida Horas después que le dieron de baja a Papo En Carolina también le dan de baja a su contador Llamado Javier Vázquez García de 35 años Papo fue una persona que inculcó el deporte a la juventud del caserío Dime en los comentarios de quién quiere que hablemos Y nos encargamos de buscar su historia y hacerla Esto es Leyenda, Guerrero, Bandido TV No te olvides de suscribirte, activar la campanita y darle me gusta Bendiciones para todos, amor y paz Bendiciones para todos, amor y paz